Porque ha perdido una perla, llora una concha y el mar, porque el sol no se ha asomado. Me está triste el pavorrear, porque han pasado las horas y la barca no volvió. Está llorando en el puerto la novia del pescador. Por todo lo que más quieras, dime que sí, por tu madrecita buena. Dime que sí, que me vas a querer tanto. Dime que sí, que me vas a querer tanto como yo te quiero a ti. Dime que sí, que me vas a querer tanto como yo te quiero a ti. Te veré, adiós. Ya no veré la tomar. Ni en sueña arena ribera. Ya no veré la tomar. Ya no veré la tomar. Ya no veré la tomar. Ya no veré la tomar.